Vamos a recibir al príncipe de la canción popular, con ustedes, Fernando Murbano. La industria licorera del Cauca, como siempre, presente en los mejores eventos culturales y de entretenimiento del departamento del Cauca. Y es por eso que hoy llegamos hasta Santander de Quilichao, donde se está llevando a cabo el primer despecho rato, que contará con la presencia de grandes artistas de talla nacional. La industria licorera del Cauca, como siempre, de entretenimiento del Cauca, como siempre, presente en los mejores eventos culturales y de entretenimiento del Cauca. Estamos disfrutando del concierto gracias a la Guardienta Cauca, que está delicioso. Y en este momentico estamos acá, en el superconcierto, sí, pasando a la buena, pasando a la rica, con Aguardiente Caucano, patrocinador oficial del tremendo evento, muchachos. Así que todos ustedes, envidien, ¿por qué? Porque Santander de Quilichao está pagando bueno. En Santander de Quilichao toman el mejor aguardiente del mundo y, por supuesto, disfrutan de todos los eventos de entretenimiento patrocinados por la industria licorera del Cauca. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Aguardiente Caucano, para que estén al tanto de todos los eventos de nuestra agenda caucana. Cauca, territorio de paz.